hola que tal amigos en esta ocasión les traigo la canción de no tengo dinero de gustavo reina vamos a estar utilizando un acordeón de fa en tono de si bemol originalmente está en una acordeón de mi en tono de la mayor pero pues ya saben por motivos de copyright no quiero que me van a decir algo por los vídeos o por la música como digo les voy a estar enseñando la canción paso por paso, principio, la canción del medio y la canción del final, cualquier duda o pregunta que tengan por favor háganmelo saber aquí en los comentarios para yo checarlo y para ver en qué les puede ayudar, vamos a dar el inicio al vídeo y espero les guste ok entonces en este caso vamos a escuchar la música y luego ya les voy a estar enseñando lo que vienen siendo los adornos paso por paso, vamos a dar el inicio del vídeo aquí les he entregado de lo más nuevo nuevo, de la inspiración del señor Alberto Aguilera el grande Juan Gabriel se llama NO TENGO DINERO ok lo que hace al principio es cuando está hablando lo que es el animador bueno en este caso se me va a decirles que vamos a estar usando una acordeón de 5 registros en el switch de master ok comienza con este botón es 1, 2, 3, 4, 5 el quinto botón de la línea de adentro hacia afuera así se queda mientras se está hablando el animador o sea ok 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 esto viene siendo tabiado es este pueden usar este, este y este estos dos es y luego nomás hacia abajo y luego lo viene siendo este, este y este para nuevo con esto pero nomás bajas ok vamos a echar lo que sigue ok lo que sigue es, este es el principio y luego aquí mismo, igual, estos botones y nomás ese es para abajo este esta parte es hacia adentro, vas a aplicarle este y este te das cuenta que la segunda parte es hacia adentro este y este lo este y este lo este y este lo este y este desde el principio se escucharía así así adentro así adentro ok seguimos no tengo dinero ok ok esta parte lo estoy diciendo como no sé así así adentro así adentro ok y luego la parte que sigue es esto es hacia adentro este y este este y este este y este y luego este y este te das cuenta que empiezas aquí y lo tomas bajas este botón pero todo eso es hacia adentro va de nuevo va de nuevo va de nuevo va de nuevo y lo hace adentro este y este y lo hace afuera este y este se lo tiene que escuchar así ok 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 volviendo de nuevo ok eso del principio sería así Y luego la parte que sigue La parte que sigue de ahí es Este y este Esto ya es afuera Y luego es hacia adentro Aquí y aquí Y luego hacia arriba Hacia adentro Ok Vamos a escucharla de nuevo Bueno aquí llevo un Un trino, no sé como dice Trino, 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 no sé Hacia adentro 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 Esto es hacia adentro Hacia adentro Es este, este Y aquí Y luego la parte que sigue Es acá de acá arriba Viene haciendo este El segundo botón y este Y luego aquí Y luego esto Hacia adentro Y luego este y este Todo de nuevo Es Hacia adentro Y luego estos dos Ok Escuchalo Ok Después de acabando este adorno Hacia adentro Y luego Es lo mismo pero Ya con Terceras Viene haciendo este Y aquí Este Y este Es Lo mismo Es Lo vienes pisando Este Y este Este y este Hacia adentro Hacia adentro Lo tienes que escuchar así Hacia adentro Hacia adentro Hacia adentro Se afuera Hacia adentro Hacia adentro Hacia adentro De la mano De la mano Platicando Con mi amor Y voy Ok El siguiente adorno Es aquí Este y este Eso Eso Pensé que se repite Como otras veces Déjame Checar Bien Se repite Cuatro veces Son cuatro veces Las que se repite Es hacia adentro Una Dos Tres Cuatro Y luego El arreglo que sigue Es hacia afuera Es este Este Y hacia arriba Y otra Reyes Son Tiene que ser Uno Dos Tres Cuatro Y luego hacia afuera Ok Ok Esto Y luego Esta pisada Es este Este y este Ok Va de nuevo Uno Dos Tres Cuatro Hacia afuera Y luego aquí Uno Dos Tres Dos Dos veces Ok Vamos a Seguirle Ok Por la calle De la mano Platicando Con mi amor Y voy Recordando Otras series Que me puede Suceder Oiga Te preguno Ok La siguiente pasadita Es con el Fue hacia adentro Son Este y este Son Estos Y luego Estos dos Este y esto Lo hace adentro Luego Regresas Al principio Y haces un deslice Tienes que escuchar así Todo eso con el follo Así adentro Ok 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 Cosas serias Que me pueden suceder Ella Le pregunta Que hasta cuando Nos iremos a casar Y yo Le contesto Que soy pobre Que me tiene que esperar Lo tengo Ok, después de Que sigue, después de hacer esto Se repite otra vez Las cuatro veces Uno Dos Tres Cuatro Y lo hace afuera Estos tres Ok, y lo de ahí Después de eso sigue esto Ok, empiezas aquí Un Este y este Este y este Parece en el tono de Fa Ya rápido Se tiene que escuchar así Ok Vamos a ver que sigue Nos iremos a casar Y yo Le contesto Que soy pobre Que me tiene que esperar No tengo dinero Ni nada que barre Lo único que tengo Es amor para amarrar Que si tú me quieres Te puedo querer Pero si no quieres De modo que hacer No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo Es amor para amarrar Que si tú me quieres Te puedo querer Pero si no quieres De modo que hacer Ok Son son octavias Lo que hace ahí No alcanzo a escuchar muy bien Pero creo que es así Lo tengo Nomás se queda así Hacia adentro Y lo hace esta pasadita Déjame escuchar Cuántos veces Lo hace Cuando me lo hace Tres veces Y luego ya empieza a cantar Y luego ya sigue La música del medio La música del medio Básicamente se repite Otra vez Y luego se brinca Para acá Para arriba Otra vez Hacia adentro Y luego sigue Se vuelve a repetir La música La música Si tú me quieres Te puedo querer Pero si no quieres De modo que hacer Arraja Yo sé Y a mi lado Tú te sientes Y sé Y sé Cuatro Cuatro Y luego hacia afuera Tres veces Después de aquí Son estas tres pisadas Dos veces Entonces después de la música del medio Sigo los mismos arreglos Esto es Uno Dos Tres Cuatro 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 Y luego hacia afuera Y luego dos Vamos a ver que sigue Que no vuelves a sonreír Que no vuelves a sonreír Y luego hacia aquí Que va Es una paradita Este Este Lo este Y este Con el follo hacia adentro Hacia adentro Venga A nuevo otra vez Cuatro Dos Y luego otra vez Que no puedo querer No tengo dinero Y nada que dar Unico que tengo Es amor para amar Si tú me quieres Te puedo querer Ahí los regalos Ustedes Les pueden acomodar Con ustedes el gusto No tengo dinero Y nada que dar Unico que tengo Es amor para amar Si tú me quieres Te puedo querer Que no quiero De modo que ser Te repito toda la música Todo de nuevo Acá arriba Dentro Cuántas veces Hace Esa Esa pasadita Ok Después de que ya Acabe toda la canción Se repite La música Se repite Tres veces Al principio Medio Y al final Lo siguiente Vamos a hacer Desde esta parte Hacia adentro Lo te esperas tantito Y lo ves Estas van a ser Seis veces Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Acabar la sexta Vas a hacer La escalita esta Y acabas hacia adentro Un tono hacia demol Después de la música Después de la música Esta Hacia adentro Un tono hacia adentro Uno Dos Tres Tres Cinco Seis Tres Y básicamente Se viene haciendo Toda la canción Amigos Espero les haya gustado El video Como les comenté al principio Cualquier cosa O duda que tengan Háganmelo saber En los comentarios Yo con mucho gusto Les ayudo Hasta la próxima amigos